Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar ¿Para qué? Vas perdiendo la emoción Vas cambiando de estación Y nadie escapa, todos al furgón Si a las montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Luces de verdad, no pienses más ¿Para qué? Vas perdiendo la emoción Vas cambiando de estación Y nadie escapa, todos al furgón Y ahora no puedes ver más que un color Todo se olvida y no existe más amor Y nadie escapa, todos al furgón Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar ¿Para qué?